La temporada 2020 acaba de iniciar y a Carlos Stanton le dio la bienvenida con un monstruoso cuadrangular que dejó a todo el mundo perplejo. Stanton se convirtió en el primer jugador en conectar un honrón en la temporada 2020. Esto sucedió en la primera entrada y en su primer turno. La víctima fue nada más y nada menos que Max Scherzer, uno de los mejores lanzadores actualmente en las grandes ligas, a una recta a 96 millas por hora que se le quedó en la esquina de adentro. Este fue un batazo que salió a una velocidad de 112.2 millas por hora, a una distancia de 459 pies, aunque al parecer a Scherzer no le gustó este batazo, ya que ponchó a 4 bateadores consecutivos después del honrón de Stanton. Bueno, este batazo le dio una muy buena ventaja a los Yankees, ya que puso el juego 2 a 0 y con el respaldo de Eric Cole en el montículo. Y dime, ¿crees que esta va a ser la temporada en la que Stanton va a romper como lo hizo con Miami? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Apóyame con un like. No olvides suscribirte. Y aquí te comparto más videos, que sé que te gustarán. Que Dios los cuide. Muchas gracias mi gente. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!